El Ipsis es una propuesta lúdica, divertida y diferente para ver el séptimo arco. Ipsis con Iván Camarillo y Roberto Ortiz. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Iván Camarillo desde casa nuevamente. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a estas cápsulas del Ipsis que estamos haciendo desde casa. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que más nos gusta, que es el cine. Y pues también ya saben que recomendamos libros, música, series también en este confinamiento. Y bueno, pues vamos a hablar de temas muy variados. Y quiero saludar a mi querido Roberto Ortiz y nos acompaña también mi queridísimo Víctor Ávila. ¿Cómo estás? ¿Cómo están Robert Vick? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido Víctor. Qué bueno que estás aquí con nosotros nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias igual. A distancia, ¿cómo has estado en esta pandemia, mi querido Vick? Pues bien, o sea, yo sí la he pasado bien, ¿no? He visto pelis o literal no he hecho nada, ¿no? Que es como lo cool, ¿no? Pero también ya como estos días como que ya he empezado a sentir el peso, pero está bien, ¿no? Y aprovechando para ver películas, ¿no? Esta es la oportunidad perfecta para cualquier cinéfilo, ¿no? Sí. No, es el sueño. De aventarse unos maratones, ¿no? Porque aparte lo puedes hacer y hasta no te puedes sentir como un antisocial, ¿no? Como que te sientes bien de que lo hagas, ¿no? O bueno, de que no te perdes la vida. Exactamente, sí. Oye, y bueno, pues vamos a platicar un poquito. Vas a recomendarle a nuestros amigos algunas propuestas y nosotros también. Y pues nos vamos a arrancar contigo, mi querido Víctor. La primera que pensé para este programa fue Experimenting Terror de Blake Edwards. Es un suspenso sobre una chica que la empiezan a intimidar un sujeto desconocido que él sabe todo sobre su vida y lo que busca de ella es que como la chica trabaja en un banco, quiere que ella misma robe todo el dinero que pueda de un banco y se lo dé al vato. Como pasa eso, va a matar a su hermana. Porque lo padre es que ese director, pues casi toda su filmografía es pura comedia, ¿no? Pero esta película se sale completamente de todo ese tono y no es nada de comedia, es algo muy, muy, muy serio y sí, vale mucho la pena. Como tipo cine negro un poco, ¿no? Es cine negro, es cine negro. Hasta, literal, la intro es puro cine negro, la música de Henry Manchin. Está genial. Excelente sugerencia, ¿eh? Sí, fíjate, yo tampoco la, no la conozco esa película, hay que verla. Sí, y como dices, rompe con el parámetro de que siempre él había hecho comedia y esta es una película de cine negro muy interesante. Sí, sí, vale mucho la pena. Es un suspenso muy bien hecho y, no sé, es como esas películas que están tan bien hechas que como que le das gracias a la vida, ¿no? De que existan, ¿no? Está genial. Pues hay que verla porque además Black Edwards realmente era un gran director. Excelente, excelente, Vic. El excelente director que contaba muy bien sus historias y, bueno, esposo de Julie Andrews que con ella también hizo en alguna ocasión alguna película, ¿no? Bueno, pues excelente recomendación, mi querido Vic. Y vamos contigo, mi querido Robert. Pues mira, mi recomendación para esta semana es una película de Estados Unidos, norteamericana, que se llama La vida de David Gate, del director Alan Parker. La vida de David Gate, del año 2003 y cuenta con las extraordinarias actuaciones de Keynes Winslet, Laura Leighney y Kevin Spacey. Y está de verdad muy interesante la historia porque trata sobre un profesor de escuela que, bueno, había aspirado a tener una mejor carrera, pero pues resulta que es un buen profesor, es un arduo defensor de los derechos humanos, junto con otra maestra de la escuela. Y siempre están luchando en contra de la pena de la pena de muerte. Entonces es muy interesante porque toda la película empieza con el final, en donde Keynes Winslet es una periodista que está narrando por qué a este hombre lo tienen en la cárcel en pena de muerte. Y ahí empieza él a contar toda la historia de cómo fue que siendo un gran académico, por una acusación falsa, lo despiden de su escuela y empieza a perder sus mejores oportunidades, su familia se va. Y él se queda, pues muy mal, ¿no? Envuelve como el gran actor histriónico que es, ¿no? Sí, una gran película. Tiene apenas unos años que la, unos tres, cuatro años que la vi, no la había visto. Y ya van dos revisiones y es una extraordinaria película, súper bien actuada, un thriller extraordinario. El maestro Kevin Spacey, espectacular como siempre. Y la guapísima y talentosísima Kate Winslet, pues insuperable también, ¿no? Y Laura Lini, que también es una extraordinaria actriz, ¿no? Sí, 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 es otra grande, grande Laura Lini. Oigan, yo les voy a recomendar, queridos, un libro, primeramente. Es un libro que está en PDF, un libro mítico que se llama El Rey de Amarillo, que es de Robert Chambers, un escritor estadounidense, que son cuatro relatos que tienen un nexo en común, que es un libro, o sea, un libro dentro del mismo libro, que es el mismo título, que es El Rey de Amarillo. Su lectura engendra extraños sucesos y provoca, pues, locura, caos y desencadena espantosas tragedias. Es un tipo de libro que, pues, es deudor del Necronomicon, de Lovecraft, de este terror oscuro, de otros mundos, pesadillesco. Es una obra maestra del relato macabro. Y, bueno, pues, es una de las lecturas que ahorita me han estado apasionando últimamente. Y, además, lo leí porque todos los símbolos, los símbolos, la lectura, el tono, es en lo que se basó Nick Pizzolatto para hacer una de las mejores series de todos los tiempos, que es True Detective, que ya he platicado de ella y platicaré en otra sección aquí. Y, pues, ya saben, te enganchas en algo, lees sobre eso y quieres saber más de lo que hay, ¿no? Entonces, la vista ya tres veces de True Detective me ha llevado a conseguir este libro y, pues, de enterarme de toda la simbología que maneja, ¿no? Es realmente maravilloso. Y, bueno, pues, está en PDF, lo pueden descargar. Y, pues, es un libro fascinante, complejo y, pues, muy inquietante, El Rey de Amarillo. Y, bueno, pues, vámonos contigo otra vez, mi querido Víctor, con tu segunda recomendación. Mi segunda es una peli que se acaba de estrenar hace como dos meses en Amazon Prime que se llama The Bastard Night, que es cine independiente de Estados Unidos. Es un homenaje a la ciencia ficción de los años 50. Es sobre una estación de radio del pueblo, bueno, de esos pueblos, así como de esa época de Estados Unidos, donde empiezan a recibir como llamadas extrañas, ¿no? O empiezan a sentir como que algo no está bien, ¿no? Algo inusual de lo que es como el día a día. Y comienzan a investigar y poco a poco lo que se convierte así como un COVID una noche, de saber como qué está pasando, se convierte en algo muy complejo sobre posibles alienígenas y qué está pasando, ¿no? Así, uno casi como si fuera como The Twilight Zone o The Sounder. Y, aparte, lo grandioso es que es la ópera prima de ese director, que es Andrew Patterson. Y tiene un manejo visual increíble, o sea, la fotografía está espléndida. O sea, el guión es muy como intangible. O sea, como que de alguna manera no está pasando mucho, pero te plaga de ideas la película. O sea, es muy... Se basa en eso, ¿no? No es tanto como narrativo, es más como en cuanto a lo que dije. Y vale mucho la pena, está genial. Es de estas propuestas que te enganchan y el aspecto psicológico también juega mucho, ¿no? Sí, es una película de mucho diálogo. Hasta ahí hay como una toma de 10 minutos que es puro diálogo y de una sola chica hablando solo de eso, pero te mantiene al suspenso y tiene como un manejo de mente en todo lo que pasa. Muy bueno, o sea, me gustó mucho. ¿Cómo dice que se llama? The Bast of Night. Sería como La Basta Noche. Es que en sí como que no han sacado como un título en español como definitivo. Ok. Sí. Oye, ¿y en dónde se puede ver? En Amazon Prime. Era una película independiente, pero como no consiguió como distribuidor, la compró Amazon. Sí, eso es lo bueno de estas plataformas, ¿no? Que luego hay algunas joyas que no van a tener mucha distribución y las agarran y las puedes ver en estas plataformas, ¿no, Robert? Por supuesto, es una gran herramienta las nuevas plataformas que están compitiendo, además, con estas nuevas películas independientes, algunas bastante buenas, que no nos requieren de tanta megaproducción, pero que tienen grandes creativos, buenos escritores y grandes directores, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pues ahí está esta recomendación y venga, mi querido Robert. Pues mira, mi segunda recomendación es una película mexicana del año de 1961, que se llama Ánimas Trujano. Una película muy famosa, porque además ganó el Globo de Oro en esa época y estuvo nominada como Mejor Película Extranjera en la Academia de los Óscares. Entonces, es una película muy multipodemiada del director Ismael Rodríguez, que también, bueno, nos ha dado grandes películas en torno al cine de oro del cine mexicano. Y bueno, en esta historia en particular tiene un reparto excepcional, Flor Silvestre, Antonio Aguilar, David Reynoso, y una aparición especial que es el personaje principal de esta película, que es el actor japonés Toshiron Mifume, que vino a nuestro país a hacer esta película con una actuación de verdad extraordinaria, porque él, aquí en esta película, todo se desarrolla en un poblado del sureste mexicano. Pareciera un poco como si fuera, podría ser Oaxaca o Campeche, una parte del sureste de México. Y bueno, la película trata de un hombre, de un campesino indígena, con su familia, pero que es borracho, pendenciero, jugador, celoso. ¿En dónde hemos escuchado eso? Imagínate, toda una serie de cosas que pueden tipificar a un determinado tipo de personas, ¿no? Que no es nada más mexicano, en todo el mundo hay todo, se cuecen abas igual, pero en este caso esta es la historia de este hombre que, pues, provoca la violencia en todos los lugares donde se para, y, pues, esto provoca también que su esposa y su hija, pues, estén siempre con la problemática del pueblo. Pero este personaje, pese a que tú lo ves que es pendenciero, borracho, jugador y todo, empatiza con el público porque la historia es verdaderamente entrañable, emotiva, y muy bien actuada por este actor, que, bueno, evidentemente le doblan la voz, pero hace un papel tan extraordinario que mereció también aquí en México varias galardones y reconocimientos por su gran labor histriónica, haciendo él, siendo un japonés, haciendo toda la idiosincrasia, la forma de actuar de un campesino, realmente es muy emotiva su actuación y muy creíble, ¿no? Una extraordinaria película de Ismael Rodríguez de 1961, Ánimas Trujano, que por cierto el pueblo está en Oaxaca y tiene ese nombre a partir de que se creó esta película, que por ahí mando saludos a nuestro amigo Hugo Ayala, que tiene una foto de esa película con su abuela que era extra. Exacto, sí es lo que te iba a mencionar. Oye, y además hay que recordar que, bueno, pues Toshiro Mifune ya era toda una leyenda filmando actor fetiche del maestro Kurosawa, pero un actor muy orgánico que realmente sudaba al personaje, que daba todo, y qué chistoso que su tipo también podía dar para ser un personaje mexicano. Exactamente, ¿no? Realmente sí daba perfecto el tipo, o sea, no había que darle muchas formas más que la propia caracterización que él le dio y que tú le crees perfectamente bien que es un mexicano, ¿no? Exactamente. Oye, mi querido Víctor, ¿tú has visto ahorita también cine mexicano o no le has pegado a otro tipo de cine? Sinceramente no he visto mucho, y hasta me siento un poco mal porque de lo poco que he visto, o bueno, ¿algo? Fue como Cindy en la Regia, ¿no? Pero, vea. Oigan, pues yo, hoy precisamente, 16 de julio, es fecha de aniversario, de nacimiento de una gran actriz, una actriz icónica del cine clásico hollywoodense, que es Barbara Stanwyck. Muchos la ubican por muchas películas. Las Tres Noches de Eva, Estela Dallas, Golden Boy, en donde comparte créditos con William Holden, The Furies, en 1950. Pero les voy a recomendar la que, a mi juicio, es la película icónica de esta gran, gran actriz, con un temple de acero extraordinario, un porte maravilloso, y una belleza magnética que en cada escena, cada secuencia, robaba cámara. Y, pues, es una película del maestro Billy Wilder, llamada Double Indemnity, rebautizada en España, Perdición, y aquí, rebautizada, Pacto de Sangre. Una película de 1944, sigo con, igual, en la misma onda que mi querido Víctor, con una película, podría ser la epítome del cine negro clásico. Sí, es la broma esta, yo creo. Es la, podría ser la, podría estar en el top tres, ¿no? Siendo la uno, a lo mejor. Y, bueno, pues, es una historia trepidante, en donde un incauto, Fred McMurray, que es un vendedor de seguros, su personaje, Walter Neff, cae en las redes y en la telaraña de la primera mamá de todas las Fem Fatals, que es la mismísima Barbara Stanquick, en el papel de esta, Philip Dickson se llama su personaje, y además usa una cadenita en la, en el tobillo, que nunca, nunca se había visto, y que eso prende completamente al personaje de Fred McMurray, cae en las redes, y pues, se hacen amantes y planean asesinar al esposo de esta, que es un hombre mayor. Hay que decir que esto, en este tipo de trama, es muy de novela negra, James M. Cain, en el cartero Llama dos veces, también planteaba esta situación, de, en un lugar remoto, en una carretera, llega un, un pelafustán, vagabundo, perdedor, que a meterse a trabajar, y se aprovecha de la situación, y le baja a la esposa. Este es algo similar, se manejaba mucho, era muy, muy, de, 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 de los autores de, de esta, de esta novela negra, del hard-boiled llamado, y este, y bueno, pues aquí hay que decir que, el maestro Billy Wilder, escribe el guión con uno de los mejores escritores, de novela negra, de todo el mundo, y de todos los tiempos, que es Raymond Chandler, Raymond Chandler, hay que decir que fue un escritor muy prolífico, y, este, pues, aquí incursiona, en el cine, escribiendo este guión, poniéndole su, su toque siniestro, su toque oscuro, a personajes realmente, pues, que caen en lo más bajo, de la miseria humana, y, e, 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 a la par, vemos a un Edward G. Robinson, interpretando al, e, e, a Barton Case, que es el jefe de, e, e, de McMurray, investigador, pero, e, e, lo vemos, e, como una figura de rectitud, y, y moralmente, este, afable, y, e, es el que, al que le confiesa, al final, todos los pecados, el personaje de Fred McMurray, y es algo atípico, que no habíamos visto también, ¿no? Y, bueno, pues, aquí, todo, todo es perfecto, la fotografía, la música de Miklos Rosa, las actuaciones, esta delicadeza que tuvo Wilder y esta forma de filmar, escenas realmente sexosas dando, tratando de hacer fundidos a negro y el espectador tiene que materializar y pensar qué está pasando ahí ¿no? o sea, son bits muy muy padres que tiene esta película y pues la pueden parece que está por ahí en YouTube, la pueden comprar o rentar y es Pacto de Sangre de 1944 y bueno mi querido Víctor ya nos tenemos que ir muchas gracias por estar con nosotros no, gracias esperemos tenerte aquí de nueva cuenta y pues mi querido Robert un placer como siempre platicar de lo que más nos gusta gracias Víctor por estar con nosotros y esperemos que pronto nos podamos ver allá por la Cineteca y de la película que les comenté de David Gale está en Netflix para que la puedan disfrutar perfecto pues un saludo a todos gracias y sigan en contacto nos vemos y nos escuchamos la próxima semana y les mandamos un fuerte abrazo hasta luego no dejen de ver cine amigos gracias sí, tenemos un gran reto pero también tenemos la fuerza y el coraje para superarlo porque tenemos empresas pequeñas medianas y grandes que no se detienen comprometidas por ti por nuestro bienestar por México unidos somos mejores el bienestar de todos es nuestra empresa voz de las empresas consejo de la comunicación no dejen de ver